Ecuadorianos Guillermo Lazo tiene relación con los Pandora Papers, que los paraísos fiscales, que las empresas offshore y todo este problema que se ha dado a partir de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. No comprendes qué mismo va, cuál es el problema, la discusión, aquí te lo cuento. Hola amigos, amigas de la ciudad al día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Estoy aquí para aclarar cualquier inquietud y responder a sus dudas. La publicación realizada por este Centro Internacional de Periodistas de Investigación da lugar a que se obtenga información respecto a la actuación de varias celebridades a nivel nacional e internacional. Los Pandora Papers son documentos en donde se tuvo acceso a 14 despachos de abogados especializados en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales. Pero vamos, paso por paso. Comencemos parte por parte. Los paraísos fiscales son lugares en donde las cargas impositivas son reducidas, se esconde o se da la figura de anonimato de los beneficiarios de estas empresas y sin duda alguna esto permite la actuación de que varias personas decidan poner su dinero en estos países para de esa manera evadir impuestos en su país natal. Ahora sí, las empresas offshore. Las empresas offshore no son nada más que entidades que se crean en países distintos a donde residen sus beneficiarios. Es decir, yo vivo aquí en Ecuador y me creo una empresa en Panamá para obtener beneficios. Eso me da lugar a decir que yo tengo una empresa offshore. La cuestión termina siendo que muchas veces estas terminan siendo lugares perfectos para ocultar los verdaderos patrimonios que tienen las personas, dando lugar a qué? A disminuir impuestos y es por esa razón que varias figuras o celebridades terminan siendo investigadas o han sido investigadas en su momento. Por ello, varios documentos de esta investigación mencionan que el presidente Guillermo Lazo tuvo relación con empresas offshore aproximadamente en 14, de las cuales 10 se encuentran inactivas, fueron fusionadas, se formaron dos fideicomisos en Estados Unidos, etc. Más allá de lo que se terminó haciendo con estas empresas offshore y que como ustedes recordarán, uno de los requisitos para ser presidente es no tener ningún tipo de vínculos con estas empresas para poder ser candidato presidencial, lo que dio lugar a que Guillermo Lazo se deshaga de todas estas o que más bien cambie la figura legal, etc. Es la doble cara o las intenciones que se tiene por un lado de hacer en nuestro país con las acciones que termina siendo la persona, el ciudadano. Es decir, por un lado tenemos a Guillermo Lazo mencionando la importancia de aumentar la carga tributaria a quienes ganan más porque deberían aportar a la grave crisis económica que estamos viviendo. Es así que ustedes recordarán que en este proyecto de ley Creando Oportunidades menciona un impuesto especial a quienes ganen más de 24 mil dólares anuales. Esto no debe verse solamente como un esfuerzo solidario que debemos hacer quienes más tenemos. Y por otro lado tienes a Guillermo Lazo con un pasado de empresas offshore con sus hijos, su esposa, su círculo familiar íntimo que por años ha tenido estas empresas evadiendo cargas tributarias que sin duda alguna serían muy importantes para llevar a cabo un conjunto de políticas públicas que permitan lograr ese desarrollo económico, esa reactivación económica que hoy en día nosotros necesitamos para poder avanzar y que sobre todo es clave si comprendemos o analizamos o nos damos cuenta que sectores como la salud, la educación han terminado disminuyendo sus presupuestos bajo el argumento que nadie trata. Así que esta doble cara sin duda alguna demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de Guillermo Lazo de que por un lado mientras quiere supuestamente cobrar más dinero a quienes ganan pues la realidad de él y su círculo familiar es muy distinta. Este palacio de gobierno es hoy una verdadera casa de la democracia y la transparencia. ¡Es probado! No se olviden de esto, tengan súper pendientes estas publicaciones realizadas por Pandora Papers y la relación que tiene Guillermo Lazo con estas empresas offshore que por ejemplo en el caso de Piñeira el presidente de Chile ya está siendo investigado o más bien ya fue llamado por la asamblea para dar respuesta a esta publicación y veamos qué termina pasando en nuestro país. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.